¿Por qué subir a un rin en nombre de la poesía? Hace años, lo más frecuente, hace 100 años, hace 120 años, lo más frecuente era realizar salones de lectura en las casas de la gente, tanto de los poetas como de aquellos que gustaban de la poesía. Estos salones eran muy populares. Les recuerdo ahora a Manuel M. Flores presentando sus primeros poemas con la señorita Rosario o el propio Manuel Acuña. Esto era algo muy popular y la gente sabía de memoria los poemas de los poetas del momento, los anteriores, los que iniciaban. Creo que este tipo de encuentros busca revitalizar de un modo moderno este tipo de encuentros. Claro, tiene una característica absolutamente novedosa. Tiene una forma espectacular, aunque se prohíbe el uso de máscaras y de mallas y de botines para subir al rinco. Me parece que podría recuperar un poco esa intención de los salones de poesía del siglo XIX, todavía de principios del siglo XX, donde la poesía era un hecho social, donde se comentaba y se escuchaba a los poetas en su propia voz. Y se lograba que las ideas de los propios poetas circularan. Entonces, esta versión moderna del encuentro de poetas me parece una buena opción. Los he seguido a través de las noticias de Andrés y de Adriana en los encuentros que ha habido, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los ganadores. Y me parece un buen impulso a la poesía el hecho mismo de que ahora estemos hablando tú y yo de este encuentro y de que mucha gente lo pueda ver, es el mejor ejemplo.